Hemos invitado una serie de cuadrillas que se encuentran en la zona rural y que han venido a participar y a mostrarnos todo lo que saben hacer. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, el objetivo es justamente intercambiar el canto ancestral de las diferentes zonas, porque tenemos copleros de toda la provincia, inclusive de Salta, y más que nada es traer desde los pueblos de la ruralidad hacia el pueblo de la ciudad. E intercambiar todo lo que es la tradición, cómo se vive acá en la ciudad y cómo se vive en el campo. ¿Cuántos copleros están participando? Y alrededor de 100, un poco más, de personas que se han llegado para participar, no solo en un micrófono abierto, sino en una rueda de copleros. En este último tiempo creo que vamos por un camino positivo en el cual se llegan de todos lados y es, aparte, aceptado por nuestra comunidad, por nuestros mismos jujeños, de venir a escuchar, de venir a sentir lo que es la copla, lo que es una baguala, lo que es un contrapunto, acompañado por los instrumentos musicales como la caja, el erque, el erquencho, una quenilla. Y bueno, creo que se está en este momento revalorizando todo nuestro canto. ¿Los jóvenes participan? Sí, participan y bastante, ¿no? Que se van incorporando, tal vez uno transmitiéndolo desde otro punto de vista, no tan como se hacía antes desde el campo, digamos, sino ahora más de la ciudad incorporándolo muchas veces a la copla, en un ritmo musical más aceptado por la juventud, como un rap, tal vez como un rock. Por eso hay grupos musicales de rock que lo han incorporado a los instrumentos, ¿no? Y de esa manera lo pueden aceptar.